Por Balán, aportando desde el banco 12 rebotes, para eso te trajeron y creo que ayudó un montón, ¿no? La verdad es muy importante la defensa, no tenemos tanta altura y tenemos que perderse todos los rebotes y hacer un buen juego total. En la mayoría de los partidos un buen aporte de 10 rebotes más o menos de promedio, pero hoy también apareciste en la conversión, 16 puntos, que ayudó a que el equipo pueda ganar. Y con la baja de Zaccarina, que se lesionó en el primer cuarto, iba a hacer falta bastante gol, y bueno, no había que hacer, no había que hacer. Bueno, después se reponen, después de una derrota muy dura, con un plantel diezmado y hoy dejaron la vida dentro de la cancha. Teníamos un plantel muy corto, veníamos a dar derrota seguida, una de las que nos llegué acá en casa y era muy necesario ganar para empezar a remontar de a poco todo. Y nada, estamos contentos. Bueno, ¿qué se viene ahora el viernes? Un nuevo partido local, esperando que se recupere la mayoría de los jugadores lesionados. Sí, la verdad que sí, esperemos a estar a contar con algún tipo de dos de los jugadores que están empapados, para poder estar un poco más tranquilos, un poco más relajados. Una zona muy pareja, hoy ganó Indú, volvió a ganar, ganó Villa San Martín, ganó Municipal de local. Va a estar complicado, ¿no? Muy, muy dura. Sí, eso es lo que nos informamos, va a ser muy parejo, muy peleado. Así que, aparte, recién estaba comenzando. Muy bien, te deseamos mucho suerte, buena temporada acá en esquina, gracias por atendernos. Gracias. 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 Gracias.